¡Hola a todos! Soy AirkeiGoo, bienvenidos al canal y esto es South Park y la vara de la verdad. Continuamos donde lo habíamos dejado en el pico anterior y no me dejaría hablar. Y bueno, lo habíamos dejado aquí y ahora teníamos que ir a buscar a... A... Crick, Token y Tweak. Vamos a ello. Antes, pero... Y sí, aquí está. Se podía entrar en esta habitación que la otra vez no me dejó, pero ahora sí se puede. Estornillador, dinero... Trozo de tela. Dinero. ¡Oye, amore! El popó que hizo pipí. En fin. Vamos para afuera. Ya va siendo hora de hacer lo que viene siendo la misión principal. A ver, un segundo. Crick. Vale, la casa de Crick está aquí. Y yo estoy... Aquí. Todo es de la izquierda. Fácil. Un segundo. Hacienda de poder. Hacienda de poder. En la casa de Carmen ahora. Así que nada. Seguimos. ¡Ya! Hacienda de poder. Estos terrenos tienen muchos peligros, nuevo chico. Sí, te moviste a la falsa ronda. ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Qué? Blindado por dos. ¡Muy bien! Pues ya te he quitado uno. Toque sanador. A mí mismo. Oh, sí. Badr es el paladín. Mitad luchador, mitad healer. Poder utilizar un objeto para hacer rápido. Y después atacar. Atacar finaliza en su turno. Así que utiliza el objeto de la acción antes. Ok. Tiene habilidades. O martillo. Pero no, vamos. A este supongo que lo mataremos ya. Así que vamos a pegar normal y ya está. Buah. Es que las flichas. ¡Ey, mira! Estás llorando. Sí, ya lo veo. Los ataques de los enemigos, los objetos y las propias habilidades pueden provocar efectos de estado a tus enemigos o en ti. Utiliza la pantalla de examinar para ver qué efectos de estado te afectan. Sangrado. Causa daño al final de cada turno. Se acumula hasta cinco veces. Yo tengo dos. Se ve mal. Aquí, toma algunas de estas botas de cura magica. Opción curativa. Agua embotellada que elimina efectos de estado negativos. Ok. Eeeh. Vamos a quitarle el escudo a este. Me daño al final. Buah. ¡Malditas flechas! ¡Malditas flechas! No. A ver. Primero utilizamos esto. No, vamos a atacar normal, mataremos a este, si puedo. Buah, que va. A este le mataremos ya, ahora sí. Fodio las flechas. Toque sonador. Ahí vas, Al. Y vamos a utilizar una habilidad. Martillo de las tormentas. Váter se inflige a todos los enemigos en una columna. Let's go, asshole. Ingente daño por conmoción. Pulsada cuando no me preocuparé. ¡Veo, mi rechazo de fury! ¡Oh, Dios mío! Brutalidad. Dinero, flecha, dinero, cuestión de... Nuevo mensaje de Carmen. Dios, Clyde ha sido destapado el espacio de tiempo. Nadie se sentará con él a comer. Me da igual que mezcla de frutas con barco. Bueno, seguimos hacia la mesa. Deberías seguir caminando. ¿Dónde vas? ¿Te he visto? Espero que ustedes no se sientan enro. Pero yo tengo que desmantar a ti. Vamos a matar primero a este. Que es medio Healer también y no me interesa que cure. Ahora vamos a probar esto. Es un martillo contra el único objetivo, cuerpo a cuerpo. Con el que queda cabreado. Excelente contra armaduras. Gira L y a continuación pulsar cuando veas el destello. ¡Gracias! 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 No es cuando digo nada. ¿Qué? Macho, no me dejarán entrar a ningún sitio ahora. ¿Qué pasa? Porción colativa, globo de agua. Consura. De montaje. De monje, ya hacía yo. Bueno, pero ya llevo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En realidad, estoy más rápida en la mensaje de Facebook que estoy en la conversación. Aquí, esto va a ir mucho más rápida si me empiezo. ¡Cierto, no hay mucha camión! No, 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 no. Esto es mucho más fácil que hablar, en fin. Creo que tú y yo nos conectamos de verdad. ¿Tú te lo dices, sí? Hostia, que hay un chaval aquí. ¿Qué haces aquí? Corona bíblica. Es un ojo. Una vez más. Cuesta bastante, eh. Parece que no. Parece que no. Pipita de mierda. Hola. Hola. Vivo. Uy. Lo siento. Me hacías caso, tío. ¿Dónde estamos ya? Uy, va. ¿Me he pasado? No, 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 no. Me he pasado. A ver, a ver, a ver, a ver. Pone que esta casa como gris. Tiene que ser esta. Lo que pasa es que el mapa... El mapa me marca que estoy aquí. En verdad estoy aquí. ¿No? Sí. Sí, sí, está en la casa de Fee. Está castigado. Está todo. ¿Está en la casa? Está tele-encendido, ¿sabes? no papel opción de fuerza, tenedor opción curativa es que vale mucho la pena mirarlo todo porque quieras que no, vas pillando cosas señor Spock costecillas, dinero, costecillas seguimos con la misión extraña que no quiero ni saber que es dispositivo USB, microchip barba pingong eh, el videojuego era el Shadows of the Colossus Saludos, humano mientras prefiero explorar mundos extraños es ilógico abandonar la pared hasta que el capitán vuelva el capitán es mi mamá no puedo ir fuera cuando está de casa pero la federación tiene una misión urgente para ti un tricorder fue dejado en el planeta de Hoppe solo no es un tricorder es también el iPad de mi papá también necesito a ti para bajar al sector Omicron y ubicar ese dispositivo antes de caer en las manos de Klingon creo que cae de mi papá cerca de la iglesia volcaneando locotas, he equivocado de serie ehhh visiones? volcaneando busca el iPad de Kevin y los apoyadores de la iglesia vale y estamos aquí creo que sí dinero dinero quien guarda dinero en el baño en fin ehh no puedo la primera vez que no me deja espera todo esto ya lo hemos visto no estoy viendo otra escalera ahí No sé ¿Pero por qué pasa esto? Quiero que sepas que lamento mucho lo de Badders, en general Y espero que les haya pasado con el pobre chaval Mira, Elfus A por ello... ¡Eres un maldito! ¿Qué estamos esperando? Eh... Sí Uy, casi Uno fuera Mola, el escudo es una caja de pizza Es una caja de pizza, ¿no? No parece que sí Dios Uy, soy yo este Tiene... Uy, escudo de 3, tío Vale, vale, ya sé cómo quitárselo Ah, he fallado, no puede ser Si hubiera acertado habría podido quitárselo Mierda Mierda Mierda, mierda, tío Voy a tener que usar una poción Yo que quería no hacerlo Tengo que quitarle el escudo Tengo que quitarle el escudo Ahora, ¿qué hago? 122, 102 Tengo que ir al baño Ah, no puedo Hostia, pues no sé Me meteré ese Mierda Esta vez, eh... Hostia, solo... No... Hago solo uno Hago solo uno Me curaré a mí con esto Me curaré a mí con esto Y vamos a matar a ese ¿Eh? Hostia... Es que pensaba que me tocaba a mí ahora Entonces lo hubiera curado Mierda Mierda Tiene 20 de armadura, eh... Espera, ¿quién es el turno? No, se acabó Hostia, otro turno Claro, porque yo estoy... Congelado Y sí, necesito subir de nivel Porque... Lo que ha costado eso Tiene que... Oh... A ver, un segundo Vale... Si voy... Si por aquí llegaré a la iglesia Que me interesa ir Que me interesa ir Vale La policía La policía Mi... Esto se llegó Test�도 없é Que se vea Ya no sé Informe de la colonia Me dejé Y, me lo llevo Poción, lápiz, dinero... Uy, una escalera... Dinero... ¡Vuela de telaraña! ¡Pero coña! Sala de... Pero como... ¡Oh! ¿Qué se puede decir? ¡Ahí hay un supercobre! ¡Oh! Placa de los cubanos detectives... Cagada en el urinario... Pero, pero... ¿Qué clase de pruebas? ¿Puedo ir? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Brillante! ¡Se lo dejo! ¡Hostia! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mmm... Presión de Maná... No sé si... Llevaré... ...hasta 5... Para ir sobre seguro... Perfecto... Me ha tirado mismo. Por dios. Guay. Uff. No puedo coger nada de aquí. Molaría. Barbigote. Llave de celda de la cárcel. Un segundo. ¿Qué es tu nombre? Barbigote. Barbigote. Hostia, tío. Barbigote. No, ya como está. ¿Y esto de aquí? Solida de emergencia. No, no, no. Espera, espera, espera. Que me han dado las llaves de la celda. ¿Qué quiere verla? Mira, si hay... Si veo celda. Bueno, ahí. Ahí tiene que ver. Pero ahí... Ven a un poco más. Te llevaré a una pasada. Estaré mucho más cuidado con la última persona. Hey, chico. Encuentra la clave y me puse fuera de aquí. No hablas, ¿eh? Me tampoco. Por eso no me dejan. Y... ¿qué hago? Pero... pero si abro esta aquí... el guardia este. No puedo... Ah, mira, ahora ha atentado. Bueno, no sé. Pero nunca ha dejado algo. ¡Disneylandía! Para obtener la verdad, tenemos que reclutar a los guerreros 3. Me he abierto el maletero. Quiero liberarme, quiero liberarme, porque... Me cuesta mucho siempre esquivarlo. Espera, ¿quién es el turno? Ah, lo he hecho mal. Oh, pero me ha contado... Ha fallado primero, pero me ha contado como bien. O sea, se acabó el arquero. O sea... Uy... Soy yo, ¿soy yo no? Ah, no puedo hacer nada. Pues vamos. Y ahora... Y ahora... Y esto es lo que... Dios... ¡Ay, me siento! No te siento. No, se había abierto el maletero... No, se había abierto el maletero... ¿Pueden...? ¿Ole? No, que de Philip Caguen Ahí se ha arrancado por aquí ¿No? ¿Hola? La barba de Hollywood San Pedro Es un conejo Un momento, yo tengo ¿Cómo puedo modificar? Aquí está, tengo Añade 5 de daño A los ataques con armas Ok Aquí No tengo nada Esto es nivel 3 Nivel 4 No Bueno Bueno No voy a decir nada ¿No? ¿Qué? Parece que aquí no hay nada más, ¿no? No creo ¿Y el iPad? ¿Lo he cogido? No 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 lo tengo No 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 Lo siento Dios Lo siento, chaval Dios, qué gores Están jugando los chavalines Pero le pegan un martillazo en la cabeza Ah Dios, le da súper pronto No 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 Me Se Ah No Me dan pena Me de puta esto para... esta va aquí y tengo una al lado, vale, perfecto así no tengo que volver andando que se pierde tiempo era... esta casa bueno, es que me marca que estoy aquí, pero en verdad estoy en la casa lila si que si si, si es esta Spock tu amigo en Facebook una ventaja disponible misil va, de nivel 4 me conseguieron el perfecto la lenteza del enemigo daño este a golpear potente contra armaduras oye pues es mucho mejor que el arco eh, que ahora lo otro era aquí mmm la desventaja es que te la hacen durar un turno menos de lo normal este me interesa sobre todo para los arqueros que cae siempre y me meten sangrado mmm los ataques con tu arma cuerpo a cuerpo hacen daño adicional este también mola bastante bueno me voy a proteger primero de estados luego ya haremos hacerle el daño cuando pueda él ponía ahí 6 amigos más para la siguiente ventaja mmm ahí no he entrado todavía mmm bueno déjame ver que me estoy liando bastante vamos a ir a habíamos ido a casa de Craig nos han dicho que está castigado y deberíamos ir ahora a buscar al siguiente sería bueno tenemos a token aquí y a tweak aquí vamos a ir primero a token creo que nos pilla más cerca tenemos que ir por aquí por aquí por aquí llegamos hasta aquí y luego todo todo lado a la derecha fácil a ver no era no era por aquí por aquí por aquí y ahora sí a la derecha algunos niños me han dado el pecho pecho de ahí una vez tiene... si es esto la casa de... perfecto pero tío que feo un niño cabrón 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 no cabrón no 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 puedo hacer no eeeeh carmen acaba de publicar un mensaje en tu amor por eso acaban de subir el video en el que te gasean que cabrón eeeh tiene de armas de Jimbo oficia una selección de máscaras de gas que me utilizan por completo el spray de pimienta como uno vale pues ahora apuntar algo para protegerte vale ahora tengo que ir a la tienda de Jimbo a comprar algo que me proteja contra el spray de pimienta del tío este que ya le vale también ¿no? se acerca un niño a la puerta y zasca tío ¿tú? ¿Hola? no 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 hacía falta que me contaras eso ¿eh? oh, otra bandera qué guay perdón ¿qué? ¿qué? en fin ¿entremos aquí? es que quiero hacer lo principal pero quiero investigar también muy bien muy bien voy a entrar un momento con esto gente ¿y no? ¿y no? ¿y tú? no, no me deja pelear anda mira estoy un tecaga de dinero esto es una... no, esto no... nada ¿aquí? bueno, si podríamos seguir por ahí no, da igual hola hola hola, bienvenido a los malditos a todos los precios por favor la única cosa que estamos serviendo hoy es el mongolibit el mongolibit el mongolibit es muy bueno oh, me encanta oh, hola mongolibit dios shhh los mongolibit están mirando se conquistaron la semana pasada actúa como si nada oh, sí, el mongolibit 들어� machacar a sus hijos machacar a sus hijos hay paiz de niños mongolos ¿mongoles? Los mongolianes creen que este vecino no es una frase segura. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los mongolianos! ¡Vamos! ¡Vamos, mongolianos! Los mongolianos son como un rostro de rostro de rostro de rostro. ¡Venganza! ¡Venganza! ¿Puedo pasar? Sí, no hay nada. ¡Vamos! No te has visto antes. Pero, debes ser el nuevo niño que se movió a la ciudad. Y te gustó a la ciencia, ¿eh? Bien, pero, chico, has venido al correcto lugar. South Park está lleno de cosas que se apretara a cualquier taxidermista, sobreviviente o enfermo de muerte de la semana. No hay mucho que puedo vender a un minero, gracias a los estupidos demócratas. Pero si pudiéramos que te enseñe un real ciencia, tendré que encontrar algo más que te guste. Deberías comprar una copia de la ciencia de la Ciencia de South Park. Esta parte de la libro es aquí. Vamos a ver. Armas. ¡Dios! ¡1349! ¡1800! El nivel 14. ¡Dios! ¡2100! ¡Quiero llegar al nivel 14! ¡Equipo! Máscara de gas. Esto... Parches... Parches... Parches, espada y escudo. Y a para cazadores. Parches, espada y escudo. Parches, espada y escudo. ¡Parches! ¡Parches, espada y escudo. ¡No quiero que no se despegue! ¡¿¡Más delfos?! Necesito subir de nivel! ¡Quiero ser el 14! ¡¡Que tramposo! ¡Madre mía! Estaba pegando y no Me han pegado ellos a mí Dios, el daño que ha hecho Dios A lo mejor ha sido mala idea Esto Encima has tocado Dios, pero Dios Tengo que hacerlo Hacen un montonazo de daño Bueno, al menos ya me he quitado Joder, los arqueros Joder, joder, que ya estoy muerto Tengo que gastar otra Increíble Ya no tengo pipí El arquero, el arquero Y te vas a enterar ahora Martillo Lo siento, no, no lo sientes ¿Qué dices, tío? Muere Yo no Me han hecho gastar todos Ah, mira Pero me dan una Pero que tramposo, en serio Yo estaba Estaba Pegándoles Encima va y me pega ellos primero a mí Uh, llevo ya 40 minutos Debería dejarlo ya por aquí Vamos a enterar aquí ¿Qué es eso? Porque me han mandado ¿Qué? 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 ¿No piensas que eres un adorador real? Entonces aclarar a esos ratos de mi baño. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal!